La tercera versión del Spinning Bee 2010 se desarrolló en la comuna de Chonchi el día viernes 10 de septiembre, donde las autoridades de la comuna se reunieron junto a los padres y apoderados a presenciar este encuentro provincial de inglés. Esta iniciativa se desarrolla con el objeto de mostrar aspectos de las culturas anglosajonas, vinculado a su vocación didáctica, ya que la ortografía es uno de los elementos más complicados y difíciles de dominar en el aprendizaje del inglés. Este año, como un anhelo que tenía hace bastante tiempo, traje uno de los eventos que realizamos como red de inglés todos los años, en este caso la competencia Spelling Bee, de letreo para los que no lo saben, ¿sabes? Hace mucho tiempo yo tenía ganas de traer un evento para acá, para Chonchi, porque acá yo sé que hablando con las personas indicadas, con la descargada de este tipo de cosas, yo sé que iba a tener ego y el apoyo como efectivamente lo estamos teniendo. Por ahí alguien ya me hizo una entrevista en la cual yo dije algo y lo repito, ¿no? Yo, por lo personal, estoy muy agradecido y sé que la presento también a la Reding, a todos los colegas, en el sentido de que estamos muy agradecidos de todas las cosas que nos prestamos, por todos los marcos, por todo lo que se ha movido de manera fantástica. Aprovechó de insertar esta actividad en el marco de la celebración del Bicentenario, ¿cierto? Así que hasta el momento, que ya estamos casi llegando a la mitad del evento, todo ha salido perfecto. Bueno, este año tenemos el Liceo Manuel Jesús, participando en las cuatro categorías, ¿ya? Porque es un participante por categoría, por colegio. Y aparte de eso, el Colegio San Carlos también tiene a sus participantes en ambos modalidades para enseñanza básica. Así que en este momento tenemos seis presentantes de la comuna, lo cual espero yo que si esto sigue progresando, en algún momento podamos incorporar también a los colegios que están en el área rural. Es donde yo sé también están teniendo inglesa, hay una profesora que le está haciendo clases, entonces sería muy interesante incorporar a ella también a esta actividad. Más aún ahora que tengo entendido que va a empezar a funcionar el taller comunal. Entonces, de ahí espero yo que esto se vaya proyectando. Este año el Spilling Bee estuvo organizado por la Corporación Municipal de Educación de Chonchi y el Liceo Manuel Jesús Andrade Borges, a través del Departamento de Inglés y la red English Network de la provincia de Chiloé. Es una experiencia súper linda, es bastante trabajo el que hay detrás y... y nada, pues es como para engancharse con el inglés porque es algo interesante. ¿Es tu primer año que participas? Sí. O sea, es el primer año y es como... ¡Wow! Mucho, mucho trabajo, muchas palabras que prenderse, pero nada más se viene. ¿Cuántos años tú dices de aquí? ¿Dando para el Spilling Bee? Tres semanas, más o menos. Sí, como que... Igual son como 200 palabras por hoja, y son muchas hojas. Y vienen y te preguntan tres palabras, entonces es como mucho trabajo, pocas palabras, pero sirve para practicar el idioma, aparte que es algo que me va a servir personalmente. Me gusta mucho el inglés y siento que es algo que sirve demasiado. Y me gustó realmente demasiado participar en este concurso, fue entretenido, y lo bueno de esto es que todos participamos y alguna vez ganamos algo. ¿Es tu primera vez en el Spilling? Sí, la primera vez. ¿Cuánto tiempo estuviste practicando para la pormenación? La verdad, poco tiempo, pero me dediqué al máximo. ¿Te pareció buena la experiencia? Sí. Pasé bien y todos ganamos un diploma que nos indica que hicimos un buen esfuerzo. Bueno, es la primera vez que participo en esto. La verdad es que me gustó mucho y soy muy orgullosa de haber sacado un tercer lugar. Sí, primera vez que participo. Así que contenta de haber sacado un tercer lugar y de haber podido participar ahí y seguir pasando en la ronda. Esta es la primera vez que participo en este concurso y estoy contento por haber sacado un tercer lugar, por ser el tercero mejor de categoría a nivel provincial. Me gustó la experiencia, me gustaría volver a participar en otro de estos concursos. Y le doy gracias a los profesores que me ayudaron, como la profesora Alejandra Rocha y a don Rubén Sepúlveda, que nos estuvieron ayudando a practicar mejor las palabras que no iban a preguntar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!